Estoy tan aburrido. No tengo nada que hacer porque estoy castigado. No se me permite ver programas de televisión. Quiero ver el programa llamado Los Cazagrandes. Voy a ver la televisión de todos modos. Ya no me importa. Ese programa es cheven. Pobias genial. Mientras tanto, con el padre de Kaiju. ¿Sabes qué? ¿Qué? Gané 4 entradas para el concierto de Paramore. Podemos ir a cerveza a ir y ver a L. Williams cantar canciones. J, 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 J. Paramore es genial. Mi cerveza Bucinez Edition en español es una buena canción. Cerveza Aire y la school. ¿Quieres ver un programa en la sala de televisión? Quiero ver telenovelas Sí Ok Me gusta este programa Bobby es mi personaje favorito Cairo, te dije que no se te permitía ver programas de televisión ¿Por qué estás castigado? No, no me dijiste eso Estás loco y estás mintiendo Eso nunca sucedió, jajaja Así que deja de mentir Deja de estar loco Necesita ver a un médico inmediatamente Deja de manipularme y cállate ¿Cómo te atreves a ver la televisión durante tu castigo? No se te permite ver televisión durante su castigo ¿Deberías hacer lo que hice en la década de 1990 y jugar en un área de juegos? Cairo en este barrio que tiene columpios y toboganes ¿Son muy aburridos? Odio los columpios No me importa, Cairo ¿Cómo te atreves a ver la televisión durante tu castigo? Cuando te castigan, no se te permite ver televisión Estás castigado por 7373758474747447 años O hasta que Donnie Barton haga una canción de rap con Kendrick Lamar No me importa los enteros ¡Gracias por ver el video!